Por eso dedicamos esta pre-campaña a conocer lo que piensas, tus problemas y tus propuestas. En estos días, yo personalmente, como un legalista, tocará tu cuenta. Visitaremos todas las colonias de todos los municipios. Yo sí propongo. Yo sí propongo. Yo sí propongo. Yo sí propongo. Todos lo haremos. Yo sí propongo. Porque en esta edición, todos proponemos el honor a KGN.